El próximo sábado, Proyecto Melilla va a celebrar en la calle O'Donnell la primera feria outlet de destocaje, una iniciativa mediante la cual los más de 30 comercios adheridos podrán exponer al público sus productos de otras temporadas a precios competitivos con el fin de dar salida a ese género y la consecuente ventaja para el comprador. Así lo ha explicado el consejero de Economía Daniel Conesa, quien señala que durante esta jornada los establecimientos participantes ocuparán los stands asignados donde presentarán sus artículos, acompañado de un hilo musical y decorado para la ocasión. Esta feria estará abierta de 12 de la mañana a 8 de la tarde y se llevarán a cabo diversas actividades de animación. De lo que se trata es de dar la posibilidad a los establecimientos que se han querido adherir, que son todos esos que están ahí, pues dar como digo la posibilidad de exponer en un espacio público abierto a los ciudadanos a través de unos stands que se van a instalar, exponer los productos fundamentalmente de temporadas ya pasadas a unos precios muy favorables para el ciudadano, muy competitivos. Recuerda Conesa que esta es una experiencia piloto y que dependiendo de los resultados se podría volver a celebrar a lo largo del año. Subraya también que esta iniciativa está enmarcada en el plan de dinamización del comercio, que tiene como objetivo la mejora de la competitividad del comercio tradicional frente a los nuevos retos que supone la implantación de grandes marcas de franquicia, el comercio online o la apertura de nuevos espacios comerciales. Cuyo objetivo al final es atraer gente al centro histórico de la ciudad, en definitiva dinamizar las calles, fundamentalmente las calles peatonales, que es lo que más posibilidades de juego nos da, del centro comercial histórico y obviamente eso siempre va a favor de que los establecimientos comerciales que esos días quieran abrir, obviamente, que no son todos desgraciadamente, los establecimientos comerciales que esos días quieran abrir tengan más posibilidades de atraer a parte de esos ciudadanos que están participando en esas actividades a sus establecimientos y obviamente más posibilidades de venta. Gracias. 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 Gracias.